ORT informa. La Policía Federal no tiene ningún convenio con la Unión Campesina Democrática ni con la Organización Nacional para la Defensa del Patrimonio Familiar que permita la libre circulación de unidades de procedencia extranjera por las carreteras de Tamaulipas. El comisario de esa corporación, Manuel Rojas Calvo, dejó en claro que no existe ningún acuerdo con esas agrupaciones como tampoco con organizaciones de la sociedad civil, toda vez que sería algo que estaría fuera de la ley. Las tres heladas que se han registrado en la temporada invernal afectaron 21.000 hectáreas, sobre todo de sorgo y maíz, que de acuerdo al seguro catastrófico estaban fuera de la fecha de siembra y por lo tanto no son sujetas de indemnización. De manera paralela, ocasionaron daños parciales en huertas de cítricos en las que se estará apoyando a los productores a principio de febrero con la entrega de fertilizante que permitirá nutrir al árbol para cuando llegue la floración. Así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado. El obispo de la diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, consideró que sería conveniente que los partidos políticos se financien con recursos privados. Comparó a un instituto político con una empresa donde esta última absorbe al 100% sus gastos de publicidad. De la misma forma tendrían los partidos que pagar con recurso propio el gasto que originan la promoción de sus siglas y el de candidatos en tiempos de campaña.